¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿La victimiza del abrahía hay vidrios y vienes? ¿Dónde? El amor es en tierra firme no los menes en los aire El amor, el amor, el amor que no pueda olvidarte El matrimonio fueñulo, vuelva a hacerme el peso al orrio, vuelva a hacerme el peso al orrio. El matrimonio fueñulo, vuelva a hacerme el peso al orrio, vuelva a hacerme el peso al orrio.